Música Ella, que solo tiene quince años Y va sola por las calles Estás pensando en qué comer Ella, que por problemas de maltrato Por esto cojo de su casa A refugiarse en las calles Bella, ya no llores Perro gozado En aquella noche Bella, ya no llores Verás con el tiempo Todo cambiará En aquella Ella, que duerme siempre en la banqueta Y es muy linda para los vicios Está perdida en las calles Ella, que estaba alta de la vida De tantas risas y agonías Que la vida le puedes traer Bella, ya no llores Bella, ya no llores Pero mojado En aquella noche Bella, ya no llores Verás con el tiempo Todo cambiará Todo cambiará La vida le puedes traer Está perdida en las calles